Música Cansado de vivir, me vivo como un idiota Esperando que haya alguien, me acache una mano Nos han hecho crecer, en un mundo de ilusiones Para llevar a viejos, jodidos y explotados Los niños me preguntan, que te eran de mayor Y para joder la vida, que te haya un cabrón Mirar al mundo, mirar al mundo, ver en sus ojos Odio, odio, llorar de rabia, llorar de rabia Ir por la calle sin un punto duro Mirar al mundo, mirar al mundo, ver en sus ojos Odio, odio, oír sus hijos, oír sus hijos Y ver al pueblo, como revienta Música 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 Mirar al mundo, mirar al mundo Ver en sus ojos, odio, odio Violas de rabia, violas de rabia Vi por la calle sin un puto duro Mirar al mundo, mirar al mundo Ver en sus ojos, odio, odio Oír sus gritos, oír sus gritos Y ver al pueblo como revienta Mirar al mundo, mirar al mundo Mirar al mundo, mirar al mundo Mirar al mundo, mirar al mundo ¡Vamos a espabilar!